...Hinoteca celebra, amigos, su aniversario como ciudad. ¡Qué bárbaro! 133 años, más de un siglo, Milton. ¡Ah, más de un siglo! ¡Qué bárbaro! Más de un siglo. Ahora platicaba con Milton Rodríguez y con Marco Tierras, que ellos fueron de la Asociación de Nicaragua. Todas sus experiencias en el boxeo amateur y ahora son entrenadores, amigos. Primer round. Este es un round de Adewodkin, un round del IND, de Penny Bozza, de la Alcaldía Municipal de Ginoteca. Un round de Leonidas Centeno. ¡Qué bárbaro! Un round de Anja Bozza, que también trabaja de manera eficiente los árbitros de Nicaragua, Anja Bozza. Ahí está Walter Cosmán, amigos, el lobo solitario de Ginoteca. Atacándolo José Mejía. Ahí está Danfer Velázquez, de rojo con blanco. Atacando el cuerpo ahí, de Managua, en Danfer Velázquez. Y a trabajar con offer de derecha, en caso de este muchacho, de José Mejía. Trabajando con Jack de izquierda, el pupilo de Marco Tierras ahí, al Ginotegano. Lo observan ahí, lo quedan viendo. Cuidado ahí. Tiempo. Van a hacer revisión. Van a hacer revisión. Ahí no. Oye. Trabajando con Jack, el pupilo de Marco Tierras, amigos. Trabajando con Jack. Jack, 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 el Jack. Atacanlo ahí. Ahí está José Mejía, oye. Bárbaro. Ya está sacrando, Matrejo. ¡Hay sangre! ¿Quién que hace? Gallina. En la copa de la ciudad del cuello. ¿Va, Milton? ¡Hay sangre! Salud a ella. Hermen tercero. Trabajando. Oye, ganchito de corte. Oye, buen ganchito de izquierda. ¡Oye! No me dolió, no me dolió. José Mejía. Buen ganchito de izquierda, de parte de Aper Velázquez. Es bárbaro, amigo. Qué gran pelea. Aquí en Ginoteca. Oye, oye. Buena, buena. Tocándolo con izquierda ahí. El caso de Aper Velázquez. Ahí a Chepe. Al remontar lejano. Oye, lo levantó con la perra derecha ahí. José Mejía ahí a Aper Velázquez. Cerradito. Cerradito. Ahí a ese ahí a Omar Gutiérrez, el pupilo. A José Mejía. Revisión al pupilo Ginoteca. A ver, no, no. Ok, lo quedó viendo así. Están atentos. No le ha pegado. Nada le hizo a Dicent Milton. Tocándolo. Lampard Velázquez ahí. A José Mejía. Y más a Marjorie le recuerda cuando andaba en la Copa a Lecce de Arguello. Ah, que le pongan otra careta. Sería bueno, ¿verdad? Que mande ahí. Walter Comán, el árbitro de Anjabosa. Que le cambia la careta de rojo. Estadán, perdonando con izquierda. Ahí José Mejía. Agacha la cabeza ahí. La pierde el señor Lezcano. Oye, está ganando también ahí. Golpea el cuervo. Le dice, no te gano ahí a José Mejía. Góper de derecha. Alguien decía, Góper, alguna parte del cuerpo. Góper. Realizado, amigo, este primer round. Este round parecía como que estaba en la pelea de... ¿Qué pasó aquí? Y todavía estaban chejándole la cara ahí al chaval, los muchachos, la careta ahí. Adán Fer Velázquez. Y todavía se ponen blondeira. Y todavía se ponen chaval. ¡Golpea el chaval! ¡Golpea el chaval! ¡NoLaughter! ¡Ajulpea el chaval! ¡Noientras todo esto! ¡Ajulpea el chaval! ¡Estállate el chaval! ¡Vamos! Hoy en este segundo round Fue en la izquierda, ahí lo conectaron Al antebrazo derecho, el de Managua, ahí, el jirotegano 2-1-9, cuando ando Cuando ando con la izquierda, ahí, José Mejía, ahí, el jirotegano Ando con un ancho de derecha, ahí, José Mejía, ahí, el jirotegano Hola, Nadia Marín Hola, Hola ¡Akoma! ¡Vamos allá! Message por aquí Señor, soy el jirotegano ¡Fase aquí! ¡Aising su boca! Sal process Davis ¡Ajulajante! ¡Ar GUASTяла! ¡ bunta, bunda! ¡Fase aquí! ¡ Junto a finalizar este segundo round, amigos. Finalizado para el segundo round. Vamos, aire, aire, aire Le dicen ahí Omar Gutiérrez, ahí José Mejía Aire, vamos, aire Último round, se acaba esto Ahora en otro le vamos a decir que no sé que diga Último round Siempre se dice Round 1, el 2, el 3 Dándolo ahí Lampel Velázquez, ahí José Mejía Disculpen amigos, disculpen Vamos a hacer remisión ahí a Dándolo Velázquez Se me ha volteado la cámara A ver si paran esto, va a seguir y vamos a ir al fallo de las tarjetas Box No, en el 33 Chau más Chau más Chau más Chau-chau-chau-chau-chau Chau más Disculpe, disculpe. Disculpe, disculpe. Disculpe, disculpe. Disculpe, disculpe. Disculpe, disculpe. Gracias.